hola qué tal estáis espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina bueno lo primero primero de todo es felicitaros el año nuevo el año 2022 que espero que ve que venga cargadito de todo lo mejor para para vosotras y para la gente a la que a la que queréis y bueno me habéis preguntado muchas por qué pasaba por mi ausencia muchas lo que lo que me ha pasado en mi casa entró el cob y justo un día antes de la lotería de navidad el 21 de diciembre y bueno pues de los cuatro miembros que somos hemos pasado tres menos mal que mi hijo el pequeño que sólo tiene una vacuna puesta ese no nos ha contagiado y bueno mira que nosotros hemos tenido muchísima precaución pero pero nada nos ha tocado y nada pues de los tres personas que nos hemos contagiado que ha sido mi marido mi hijo el mayor y yo pues pues nada yo he sido la que la que más afectada he estado incluso bueno pues sigo sigo todavía con las consecuencias de este virus pero bueno espero ir poniéndome poquito a poquito mejor y bueno ya os contaré como han sido todos estos días ya lo contaré en un borda conmigo cuando cuando me encuentre me encuentre un poquito mejor vale y bueno espero que estéis bien por favor de verdad cuidaros muchísimo 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 el vídeo de hoy es un vídeo de cositas de punto de cruz que me que me han llegado me han llegado de la tienda falses puntocom por aquí arriba os estaré poniendo él el enlace a la tienda y de todo lo que vaya a ver os voy a poner el enlace en la cajita de información y también os pondré el enlace directo a la tienda todo en la cajita de información vale y bueno lo primero de todo que pedir mirar unas agujitas que la verdad que no sé qué número serán porque en la página no lo no lo especifica así es que digo bueno pues me voy a aventurar las voy a pedir a ver qué a ver qué números son voy a sacarlas para que las veamos y a ver bueno pues mirar vienen decía que venían 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vienen 11 y os puedo decir que son del número 26 así es que y estas son las que yo utilizo y así es que fenomenal fenomenal que más bueno pues también pedí ya sabéis que este o lo he enseñado en otra ocasión bueno no exactamente este es otro modelo pero bueno es lo mismo y me pedí este modelo que me super encanta porque ya sabéis que yo los tonos verdes y azules y todas esas tonalidades pues son mis preferidas y es un es un guarda agujas bueno es como una barra de labios la verdad pero sin el carmín y lo que me gusta mucho es que esto está inmantado y luego bueno lo único que tenemos que hacer es poner aquí un trocito de d de tela o una suscriptora cuando lo enseñé por primera vez me dijo que podíamos utilizar los pompones pequeñitos que vienen en los kits ponemos aquí un pompón y guardamos y guardamos la hoja así es que este lo voy lo voy a utilizar con pompón que tengo que tengo varios y la verdad es que no sabía qué hacer con ellos así es que otra utilidad más a esos pompones luego también me pedí que bueno lo tengo abierto para para ir adelantando trabajo mirar me pedí un imán y este imán lo voy a sacar de aquí para que lo veáis tiene la pegatina en el medio es este y es que yo tengo un kit muy 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 parecido un kit de de la casa lucas muy parecido a esta bueno igual yo creo prácticamente a esta a este diseño digo pues cuando lo haga le pongo le pongo este imán para las agujas y bueno en esta ocasión tendríamos que ponerle un imán por detrás porque aquí no solamente nos viene el imán aquí pegado y ya está y bueno pues esto es de como de meta acrilato y viene protegido con una lámina mirar para que lo veáis lo brillante que es mirar qué brillito tiene la verdad es que es súper bonito y grande es muy grande así es que este lo voy a eso lo quiero utilizar cuando empiecen cuando empieces es equipo luego algo que no que no nos puede faltar es los huesitos para para embobinar mirar son a mí los que más me gustan son la verdad que son estos blancos si los hay blancos procuro pedirlos así es como más me gustan y bueno no nos pueden faltar porque a mí me encanta me encanta tenerlos cuando empiezo un proyecto y necesito que no es kit y necesito madejas pues me encanta tenerlas todas embobinadas con su número puesto bien organizado porque os voy a decir una cosa un proyecto de punto de cruz bien organizado adelantáis muchísimo más que si lo tenéis que ir organizando lo y haciéndolo según vais bordando por lo menos a mí me funciona mejor yo prefiero dedicar un día a la organización de un proyecto y luego ya dedicarme a abordar que ir que ir bordando y organizando a la vez no no eso a mí no me gusta así es que bueno necesitaba huesito ya ya os diré para para qué vas para qué va a ser pero bueno imaginaros aquí creo que vienen 120 pues la mayoría de ellos va a ser para un proyecto luego otra cosa que pedí es un organizador de agujas que bueno yo me hago mis propios organizadores de agujas ya lo sabéis con material reciclado pero esos organizadores de agujas que yo me hago sí que es verdad que son para proyectos con muchos colores entonces para proyectos más pequeñitos este me gusta mucho porque también lo puedo meter lo puedo meter en la bolsa en la bolsa de proyectos y además aparte de organizador de agujas me sirve de bueno pues organizador de hilos las dos cosas a la vez y bueno creo que éste son colores nuevos que han sacado y lo hay en más colores lo hay en un amarillito pastel verde pastel la verdad que han sacado unos colores súper bonitos y luego mirar nos trae un montón de de tablillas vamos un montón 14 pero están por delante y por detrás y es para o para poner la numeración o para poner los símbolos del proyecto que vayamos a hacer lo ponemos ahí y luego ponemos la ponemos aquí así como me estáis viendo y ya está yo lo que voy a hacer en lugar de escribirlo con un bolígrafo normal voy a utilizar un bolígrafo pilo frisio así cuando acabe el proyecto le paso el secador o la plancha lo borró y me sigue sirviendo está esta tablilla que además no es papel es de es como de un cartoncito fino así que la veo consistente oye pues esto me ha gustado me ha gustado mucho así es que no descarto pedirme alguno más por eso precisamente porque me vale tanto de organizador de hilo como para las agujas y lo que más me gusta es que me coge en mi en las bolsitas de proyectos que yo hago y para así para proyectos que no son heaven porque claro para los heaven y proyectos de ese estilo el organizador de agujas es el que prefiero coger el que yo me hago porque en un organizador me coge los 100 colores o los 90 y largos colores que llevan que lleva el heaven y eso evidentemente pues no lo es el organizador de agujas no pues a proyectos no coge ni nada proyectos pero así para proyectos pequeños esto me parece una idea muy 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 buena así es que si voy a coger si puedo me cogeré alguno más y que más bueno me mandaron de regalo esto fue curiosísimo me mandaron de regalo esto yo esto no lo he no lo he pedido y bueno pues nada supongo que mira supongo no son pegatinas de navideñas la verdad que son súper monas bueno pues para pegar en regalos pero yo no voy a utilizar para pegarla yo creo que en mi en mi libro de proyectos me mandaron esa y me mandaron esta mirad mirad qué monas son las que son buenísimas mirad con el elfo el pingüino papá noel el gorro que monas son y vienen por lo que estoy viendo vienen un montón a ver porque aquí dice un p a mirar viene súper bien protegido bueno ésta se nos ha estropeado pero no pasa nada porque tenemos un montón así es que vamos a ver las siguientes a ver mirad mirad cómo son son buenísimas bueno pues ya tengo un montón de 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 pegatinas para para poner en mí en mis libretas que yo ya sabéis que soy mucho de de pegatinas y de cosas bueno y ahora también me cogí dos y uno haciendo alusión a la estación del año en la que estamos que es invierno y mirad qué cosas más monas un gatito totalmente invernal y bueno en compañía de de uno de unos pajaritos me llamó mucho la atención bueno aparte del gato que me parece súper simpático con esta gran bufanda abrigado que por lo que estoy viendo por lo que estoy observando yo creo que son los propios pajaritos los que han así que tejido la bufanda no 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 están tirándole yo creo que de aquí porque mirar aquí se ha deshecho un trocito bueno no lo sé el caso es que está el gatito aquí súper bien puesto para la foto los pajaritos están aquí con su con las lanitas de la de la bufanda y bueno como diciendo estaros quietos que nos están haciendo la foto y tenemos que salir bien que me parece súper bonito me llamó muchísimo la atención ya sabéis el fondo azul porque yo soy de de azules y además hace un contraste con el gato la bufanda que me parece súper original que le han puesto al gato y los y los pajaritos me encanta ya bueno ya sabéis que es que yo soy que me gustan mucho los animales el proyecto no es nada de pequeño como estáis viendo es 44 por 40 vamos a abrirlo pues son seis folios completos trae un total madre mía 41 color diferente uff pues fijaros que no parece que vaya a ser con tanto con tantos colores diferentes pues en esto engañar y a ver hay que bien se ve el gráfico se ve súper bien bueno deciros deciros que estos proyectos quedan muchísimo mejor bordados que en la foto y bueno como puedo como estoy observando es cobertura completa y bueno no tiene mucho punto lineal un poquito aquí así en los pajaritos y aquí en el gato los ojos los bigotes y mirar no la verdad es que no tiene mucho punto lineal y por lo que estoy viendo creo que tampoco no va a tener mucho confeti ahora lo vamos a mirar lo vamos a ver en la tela mirar es así y mirar tiene muchos bloques de color los pajaritos son súper sencillos el fondo también mirar la bufanda tampoco no tiene nada de confeti y es que no tiene confeti porque yo pensaba os iba a decir bueno pues el gato pero prácticamente el gato tampoco mirar lo voy a acercar bien para que lo podáis ver y no me parece que este proyecto tenga no tiene confeti creo que es un proyecto que incluso para las personas que se están iniciando en el punto de cruz es muy buena opción porque tiene punto lineal pero es un punto lineal sencillo y para ir practicando punto lineal súper bien y luego tiene grandes bloques de color así que yo creo que yo este lo recomendaría para para personas que se están iniciando en el punto de cruz y bueno pues los colores son preciosos preciosos mirar no vienen no vienen preparados quiere decir que de aquí lo tenemos que lo tenemos que sacar mirar veis que viene ahí veis que viene la hebra la hebra doblada bueno pues lo que tenemos que hacer es sacarla de aquí mirar vamos a hacer uno para que así lo veáis mejor sacamos de aquí y veis que aquí está la doblez de la hebra bueno pues nada las colocamos todas bien y por aquí por donde estaba doblada volvemos a introducirlo en el mismo número en el que estaba 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 en el 15 hacemos así y metemos así hacemos la lazada mirar veis tiramos así y quedamos así y así ya por aquí podemos tirar de la hebra y sacarla sin ningún problema veis como no vienen preparadas mirar aquí está esta larga en la que yo he hecho y estas cortitas son las que todavía hay que preparar que tonalidades azules tan bonitas que bonitos son bueno estos son los que vienen de repuesto de anexo espero que tengamos suficiente porque últimamente los chinos están poniendo escasos en en hilo ya lo digo yo porque el que está haciendo mi marido de la mirabilia tres colores le han hecho falta y él aprovecha muy bien el hilo así que espero tener suficiente cuando vaya a bordarlo mirar qué tonalidades azules marrones y no curdeo qué bonito me encanta bueno pues este es uno y ahora voy a enseñar otro que bueno también son de animalito pero este es más más primaveral y mirar qué cosa tan preciosa son dos pajaritos es una pareja de pajaritos que están aquí súper orgullosos cuidando de su de su pollitos pequeñitos aquí metiditos en esta en esta casa y todo lleno 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 de flores y mira mamá tiene las mismas flores con las que está decorada su casita me parece una monería y este proyecto mide 22 por 29 y vamos a verlo bueno al igual que os dije que el otro para principiantes bien este yo no lo recomiendo para principiantes porque mirar mirar qué cantidad de punto lineal trae mirar lo que pasa es que bueno ya sabéis que a mí el punto lineal la verdad que es que me gusta me gusta hacerlo no yo a mí sí me gusta el punto lineal viene en papel folio no es papel fotográfico y trae un total de 29 colores trae cruces completas nudo francés y punto lineal de dos colores diferentes en el gráfico está en ese único folio y vamos a ver cómo es la tela aquí mirar este es el proyecto veis no es muy grande y bueno pues aquí yo no lo veo difícil porque no es nada difícil además confeti confeti no hay hay así más cambio de color pero no hay confeti yo lo veo bien lo que pasa que bueno para principiantes este no porque tiene mucho punto lineal y no tiene grandes grandes bloques de color pero bueno para las que ya tenemos un poquito más de práctica es precioso me encanta y luego bueno pues mirar este mirar veis este si vienen las hebras colocadas veis que largas vienen además mirar para poder saberlo nada más que tenéis que mirar los extremos y veis en estos extremos no hay ninguna doblez entonces si no hay ninguna doblez ya sabemos que vienen preparadas para nada para empezar a bordar y tirar de la hebra mirar qué colores tan bonitos trae trae unos colores que son preciosos mirar qué rosas verdes malvas guau qué tonalidades diferentes trae la verdad que son muy muy bonitos y bueno pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy espero que os haya gustado que hayáis estado un ratito entretenidas y espero veros en mi próximo vídeo y que seáis muy muy felices y bordéis mucho 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 adiós